La baby está preparada, me llama pa' que la busque y ya está revelada Que el jevo la tiene cansada, que le llegue la G-Wagon, tiene tres amigas más Rollboy y Maybach, si te sienten efectivo, siempre estamos fast-pack Luis Puto en el backpack, hasta en Argentina dicen eso tú eres un crack Me falta el aire, la discueta repleta, la luz que ciega viene de mi roleta Los enemigos no pueden conmigo, quieren bajarme de aquí pero estrellas sigo Pa' la familia en la que le estén efectivo, como Montana siento que este mundo es mío Hey shorty, dime si le llegamo' al party, me dice que yo soy su baby daddy Súbete una foto a la story, yeah, 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 yeah Me falta el aire, la discueta repleta, la luz que ciega viene de mi roleta, yeah, yeah, yeah Como Jampi cambia el ritmo, la combi es de diez mil pero es de lunes a domingo La culpa esta queda, salen Nibiru y los estringo Yo soy un feo pero es que la plata me hace lindo, ando en el limbo El contable ya es mi pana, estamos facturando un millón toda la semana Es mío, es mi mamá, a mí dos iba hasta mi hermana Y si no aparezco estoy en un peno o en la romana o en la gran manzana Me falta el aire, la discueta repleta, la luz que ciega viene de mi roleta, yeah, yeah, yeah La baby está preparada, me llama pa' que la busque y está revelada, yeah, yeah Que el jebo la tiene cansada, que le llegue la Iguago, tiene tres amigas más, yeah, yeah Old boy, no hay más, si te sienten efectivo, siempre estamos fast-pack, yeah, yeah Luis Putón, el backpack, acta en Argentina, dicen eso tú eres un crack, yeah, yeah Ozuna High music, high flow Gaby Metallico Al ski, al ski, yeah, yeah Ozuna